¿Y tú cómo estás, Fernando Ónega? Buenos días. Depende con quién se me compare. Pues... Pues cuéntame entonces de qué no... ¿De qué no podemos dejar de hablar esta mañana? Pues como casi todos los lunes, amanecemos a la espera de... A la espera de la reunión Trump-Putin, a la espera de que Llarena decida sobre Puigdemont... ...y del desenlace del combate Casado-Santa María, que será el próximo fin de semana... ...y de la declaración del director del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Lo único que se ha cerrado es el Mundial. Expectación inmediata, la comparecencia del general de ejército, Félix Sanz Roldán... ...a puerta cerrada, todavía sin fecha, pero supongo que debe ser inmediata. Tema, las grabaciones de Corina, consentidas o no, pero efectuadas por ese adalid... ...de la libertad llamado Villarejo, con la complicidad o más de Juan Villalunga. La pregunta que nos hacemos todos es si esa comparecencia debería ser abierta... ...pero no parece coherente con las funciones de quien tiene todos los secretos del Estado. La confianza es que gracias a las filtraciones todos acabamos conociendo lo sustancial del contenido. Añadamos que el tema Corina quedó el viernes en que el gobierno no lo tiene entre sus prioridades... ...ni lo consideramos, dijo Celá al término del Consejo de Ministros. Sí ocupa a Unidos Podemos que pide una comisión de investigación... ...y hoy es un día tranquilo porque no hay nuevas publicaciones, sólo por eso. En la política ordinaria quedan cinco días para el Congreso del PP y continúan los hachazos. Guerra total, escribe algún diario, sobre todo después del último vídeo. Cada día un mandoble entre los dos aspirantes. Dice Casado que no se trata de elegir una cara, sino un modelo. Y replica Soraya que no se trata de reinventar el PP, sino de elegir un líder. Y planteo la tertulia si una cosa excluye a la otra y si se puede elegir líder... ...sin tener en cuenta sus ideas de renovación o continuidad. Las otras preguntas son si nuestros analistas ven cómo se apunta... ...un giro más a la derecha, impulsado por Casado... ...y si será posible algún tipo de integración después de los piropos que entre ambos se están diciendo. Otra gran cuestión nacional que está pendiente, que es la decisión del Tribunal Supremo... ...sobre la entrega o no del señor Puigdemont, aunque sólo sea por el delito de malversación. No puedo decir otra cosa que la publicada por La Vanguardia. Que el Supremo valora los efectos de aceptar la extradición... ...y entre los magistrados crece la opinión de juzgarlo... ...aunque suponga rebajar las acusaciones a los demás procesados. Lo que ignoro es si en ese supuesto estará influyendo la presión social... ...vista la última manifestación por la libertad de los presos... ...y presidida, por cierto, por Kim Torra. Lo que me hace preguntar cuál es el Torra auténtico. El que habla con Sánchez con confesada cordialidad... ...o el que arenga a las masas contra la represión... ...y le hace decir a Borrell que no percibe ningún cambio en el gobierno de Cataluña. A lo mejor ocurre, lo que cuenta el país, que la Generalitat... ...centra la negociación en el cobro de los pagos atrasados. Y la otra gran expectativa es la cumbre Putin-Trump en Helsinki. No es la primera entre presidentes de Rusia y Estados Unidos en la misma ciudad. Se está haciendo una tradición. Veremos que da de sí porque antes de esa reunión... ...el señor Trump, como has contado, ha vuelto a agitar Europa... ...al incluirla entre los enemigos de Estados Unidos. Comercial, pero enemiga. Sería interesante una reflexión de la tertulia sobre el emparedamiento de la Unión Europea... ...entre un Putin que trata de minarla... ...y un Trump que después de siglos de historia fraternal y lealtad... ...la incluye entre sus enemigos. Por lo demás, llega el 18 de julio y fue celebrado por los cientos de personas... ...que acudieron al Valle de los Caídos a gritar... ...el valle no se toca. Entre los peregrinos estaba Luis Alfonso de Borbón, el nieto... ...al que coreaban diciéndole, tú eres nuestro rey. Pequeñas historias acompañadas de otra grande. Contra lo prometido, no habrá traslado de Franco este mes de julio. Según la razón, es que el gobierno no encontró la fórmula jurídica. Y yo planteo, si no se encontró, es que es difícil de encontrar. Si se sigue sin encontrar, ¿seguirán los restos de Franco en el mismo lugar? Y como decía, lo único cerrado es el Mundial. He oído que ganó Francia. Pilar Cernuda dirá. Este cronista se queda con tres imágenes. Una, el entusiasmo de Macron, nunca visto en un estadio un jefe de Estado. Otra, lo besucona que salió la presidenta de Croacia. Solo le faltó abrazar y besar el césped. Y la tercera, lo que llovía. Pero durante largos minutos, solo hubo paraguas para Putin. El resto, era gente menor que se podía mojar y se mojó. Y lo que tú decías, Salsina, viene casi un mes sin un triste partido de fútbol. Días de mucho, vispera de nada. Tampoco yo sé si podremos sobrevivir. Sí, esta es la portada hoy del suplemento de verano del diario La Razón, que dice Fútbol maníacos, la angustia de vivir sin partido de fútbol. Aquí veo la larga mano de Pilar Gómez, la colaboradora de este programa y una de las máximas responsables del diario. Es muy futbolera y seguramente está sufriendo esta misma angustia. Dice, ¿cómo pasan los forofos un síndrome de abstinencia de 27 días?